¿Qué es la integración de lagunas para el cálculo de pensiones de jubilación? Es decir, periodos en los que no han cotizado porque no tenían la obligación de hacerlo. Estaban cobrando el subsidio o habían agotado una incapacidad temporal, una baja médica y la empresa había dejado de cotizar o por circunstancias varias que les llevan a tener bases de cotización de cero euros. Ahora bien, ¿les afecta esta circunstancia para el cálculo de su futura pensión de jubilación? Esto es lo que voy a explicar en este vídeo. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Para calcular una pensión de jubilación se toman en cuenta los últimos 25 años de cotización. Y para calcular una pensión de incapacidad permanente por enfermedad común se toman en cuenta los últimos 8 años de cotización. Es posible que algunas personas durante ese periodo de tiempo tengan mensualidades sin cotizar porque no tenían la obligación de hacerlo. Y por lo tanto esas bases de cotización sean cero euros. Para que esto no les afecte a efectos de calcular su futura pensión, se crea una base de cotización ficticia que coincide con la base de cotización mínima. Por ejemplo, si la laguna se encuentra en este año 2022, por cada mensualidad a cero euros se creará una base de cotización ficticia de 1.166 euros, que es la base mínima para este 2022, a efectos de calcular la pensión de jubilación. Sin embargo, si la laguna está en el año 2018, por cada mensualidad a cero euros se integrará la base de cotización mínima para aquel año, que era de 919 euros. Esta operación se hace con las 48 primeras mensualidades. A partir de la número 49, únicamente se integrarán las lagunas con el 50% de la base de cotización mínima para el año en cuestión. Y de esta forma se trata que las personas que, por un periodo de desempleo involuntario, por alguna enfermedad o por alguna circunstancia, no hayan podido cotizar durante algún tiempo, no se vean perjudicadas de cara a su futura jubilación. Es importante precisar que esta integración de lagunas no es aplicable para trabajadores por cuenta propia, para autónomos. Nosotros estamos integrados en el régimen especial de trabajadores autónomos y, por el momento, aunque sea una injusticia como tantas otras que padecemos, agravios comparativos varios en comparación a trabajadores por cuenta ajena, no se nos integran lagunas. Con lo cual, en caso de tener bases de cotización a cero euros, aunque sea por causas ajenas a nuestra voluntad, cuando se nos calculen las pensiones de jubilación o, en su caso, de incapacidad permanente, no se integrarán las lagunas como sí que se hace con los trabajadores por cuenta ajena. Y hasta aquí el vídeo sobre integración de lagunas. Espero que os haya servido esta información y que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube. Yo me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias!